Más de 10 años tuvieron que pasar para que el gobierno emprenda un diálogo nacional. Es así como se presentó el proyecto este martes en Guayaquil, impulsado por el presidente Lenín Moreno, tal como fue su oferta de campaña. Moreno presentó hoy esta iniciativa política que reúne a 250 actores de la sociedad civil, como organizaciones de mujeres, medios, empresarios, trabajadores, agricultores, jóvenes, pueblos y nacionalidades. El peor enemigo del diálogo es la vanidad, la vanidad, el creer que los conceptos que tiene uno son los verdaderos. Recordó que en su visita a Guayaquil se reunirá con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. El día de mañana tendrá la gentileza, porque es una gentileza de visitarme el alcalde Mauricio Rodas. Hoy por la tarde tendrá la gentileza también de visitarme el alcalde Jaime Nebot, porque seguramente tenemos muchos elementos en común. El denominado diálogo nacional prevé la instalación de siete mesas en dos ámbitos, estratégicos y sociales. El proyecto, que será oficializado en un decreto ejecutivo, será coordinado por las emplades y la Secretaría de Gestión Política. Paola Pavón, subsecretaria de la Gestión Política, reconoció que muchos de los participantes tendrán diferencias sobre distintos temas. Y procesaremos las diferencias en el marco de la democracia y el entendimiento. Es así como el mandatario, tras diez años de revolución ciudadana, marca claras distancias con el gobierno anterior y plantea diálogos con los sectores del país en búsqueda de políticas claras y de acercarse incluso con los sectores de oposición. Marilyn Jaramillo, RTU, el canal de las noticias. Es por eso que hay que aprender a respetar.